Hola mis amigos y seguidores, espero se encuentren bien, espero que hayan tenido una excelente semana y preparadísimos para recibir lo que se viene que es el fin de semana quiero compartirles este vídeo, así es como trabajamos en la finca cargamos la caña en las motos para llevarla hacia el trapiche para sacar la panela la deliciosa panela pura y natural por acá tenemos a mi cuñado que está amarrando ya su tercio, su joto, como ustedes lo conozcan o como ustedes lo llamen la caña se pica en trozos cortos aproximadamente de 1.30 de largo y pues se amarra posteriormente a la moto y arrancamos por acá va mi hermano ya con su viaje para llegar hasta la molienda mis amigos así que comenten ustedes como lo hacían o como lo hacen y déjenmelo en los comentarios, por aquí vea ya está llegando mi cuñado con su viaje y ya está el trapiche mis amigos este era el vídeo que quería compartirles a todos ustedes espero tengan feliz fin de semana, saludos y bendiciones y ya estáis